Bien, la guía de instalación. Os he comentado, lo más fácil es seguir la guía de instalación que nos proporciona Docky. Entonces, en el enlace que tenéis aquí, podemos abrir una página web. Entonces, aquí la de Docker Community Edition, ¿vale? Podemos ir viendo todas las funcionalidades, bueno, lo que os estaba comentando antes de los tres canales de actualización que tenemos, releases que van apareciendo, ¿de acuerdo? Nosotros, en este caso, nos vamos a centrar en Linux. Aquí veis como tenéis también para Macintosh, para Windows, para si queréis también instalación en Cloud. Nosotros dentro de Linux vamos a hacer la instalación en Ubuntu. Entonces, aquí nos va comentando un poquito los prerequisitos que necesitamos para poder instalarlo, los requerimientos del sistema operativo. Luego, nosotros lo vamos a hacer sobre el Bionic, la versión 18.04 de Ubuntu, la última que tiene. Y, como mucho, podríamos instalarlo en la Trustio, la 14.04, ¿de acuerdo? Es la mínima que nos permite en Ubuntu. Bien, aquí tenéis todas las instrucciones. Si ya tenéis Docker instalado en vuestra máquina, lo que tenéis que hacer para desinstalarlo, tenéis que ejecutar este comando. El soporte para drivers de almacenamiento. Más adelante veremos estos, el Overlay 2, que es el que vamos a utilizar. ¿Vale? Iremos viéndolo un poquito también. Y a partir de aquí empieza ya lo que sería la instalación de Dockerfile. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente es ir siguiendo los pasos que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para que veáis que todo esto de aquí funciona. ¿Vale? Luego, aparte, tenéis una serie de ficheros donde todos los comandos que yo vaya ejecutando los vais a tener disponibles para que vosotros los podáis copiar o podéis ejecutar. Si os cuesta seguir un poquito o queréis luego ir probándolo, tenéis todos, todas las ejecuciones que yo vaya lanzando, las vais a tener almacenadas en el fichero. ¿De acuerdo? Entonces, tenéis un fichero también donde tenéis todos los comandos que se van a ejecutar a la instalación. Yo para que veáis lo simple que es, es venir a la página de Docker e ir siguiendo los pasos que nos van indicando. ¿De acuerdo? Bien, de aquí lo que vamos a hacer ya es entrar en la máquina virtual donde nosotros vamos a ir trabajando. Bien, la máquina, una vez que la tengamos arrancada, igual tenéis un documento donde se explica cómo arrancar la máquina. Una vez arrancada está el usuario, la contraseña que también tenéis en el documento que tenéis que introducir. Tardo un poquito, la primera vez que accedo, la máquina está limpia. Ahora os iré diciendo los componentes. Ahora os iré comentando los componentes que ya están instalados y que podemos utilizar. ¿De acuerdo? Pero aquí es donde vamos a ir trabajando y donde vamos a ir ejecutando todas nuestras sentencias. Aquí abajo, bueno, tenéis el terminal. Yo tengo instalado una aplicación sencilla, se llama Terminator, que simula el terminal. Ya lo iremos viendo un poquito cómo funciona. Me va a permitir duplicar pestañas, ponerlas en horizontal y en vertical. ¿Vale? Ya iremos utilizándolo. Entonces, de momento, lo que vamos a ir haciendo es abrir un terminal. Y aquí ahora, paso a paso, lo que vamos a ir es metiendo todas las instrucciones que es lo que nos indica que tenemos que ir ejecutando. La primera, actualizar con el apquete de get, el update, actualice los paquetes. Metemos la password. Actualiza todo el sistema de binarios que tiene. Actualiza todo el sistema de binarios que tiene. Bien, una vez que ha terminado actualizado, pasamos a la siguiente sentencia. Vamos a instalar los paquetes para permitir utilizar repositorios sobre HTTPS. Copiamos, pegamos y ejecutamos. Decimos que sí, que queremos continuar. Empieza a descargarse todo lo que necesita. Prepara los paquetes y finaliza. Siguiente paso. Añadimos el cpg key. Pasamos aquí. Listo. Ahora viene una validación, una verificación de que se ha instalado, se ha añadido correctamente. Entonces, cuando ejecutamos esto, nos tiene que aparecer exactamente lo mismo que nos indica aquí. Eso es que realmente la clave gpg se ha añadido de forma correcta. Nos aseguramos que así es. Correcto. Y podemos continuar. Bien, ahora lo que vamos a hacer es añadir el repositorio del cual se va a ir descargando, se va a descargar luego. ¿De acuerdo? Entonces, este es el comando. Tenemos que elegir, en nuestro caso, desde aquí ya viene seleccionado. Copiamos, le damos aquí y ejecutamos. Nos anidera el repositorio del cual luego se va a descargar el instalable de Docker. Listo. Ahora, siguiente paso. Ahora lo que hemos hecho es preparar el entorno. Ahora ya vamos a empezar con la instalación. Una vez que tenemos el repositorio, volvemos a hacer el apt-get-update. Y una vez finalizado, ahora sí procedemos a instalar Docker. Vamos a continuar. Le indicamos que sí. Empieza a descargárselo. Dependiendo de la velocidad, irá más o menos rápido. Lo que pasa es que se ha descargado. Lo que empieza a instalar. Bien. Vamos a empezar. Pues ya está, ya tenemos Docker instalado en nuestra máquina virtual.